Fernando, supongamos, vamos a hacer un pequeño role playing, tú todavía eres un ministro pentecostal así de fuego, y te encuentras con un católico como yo, entonces, si es que este fuera un partido de ajedrez, ¿cuál sería tu movida de apertura, digamos, cómo comenzarías a tratar de moverme el piso, digamos así? ¿Has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador personal? ¿Has tenido una experiencia con Él? ¿Estás feliz donde estás? ¿Acaso no sabes, te estoy, te estoy pidiendo que te atacara. Sí, 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 no, no, dale, dale, me gusta, me gusta. ¿Acaso la iglesia en la que tú vas te brindan la oportunidad de tener una experiencia vibrante, una experiencia renovada, has nacido de nuevo? Bueno, el cura es un poco aburrido, yo voy a mi parroquia y el cura sí es un poco aburrido, pero yo soy católico desde que nací, ¿no? Me bautizaron. Pues mira, no tienes ningún problema, porque yo no te voy a, yo no te vengo a exponer ninguna religión, yo te vengo a exponer el evangelio puro, por lo tanto, no te voy a pedir enseguida que dejas a tu iglesia, simplemente te invito a la mía, para que tú tengas una experiencia con nosotros en nuestra comunidad, porque no es religión, es una experiencia con Cristo personal o que te estoy presentando, porque yo quiero que tú conozcas la verdad, y esa verdad tú la vas a sentir, y vas a sentir el gozo, te vamos a tratar con cariño, te vamos a tratar bien, y tú vas a conocer y vas a tener esta experiencia que te va a ayudar para que tú tengas la información correcta, no la que te han estado transmitiendo hasta ahora, sino la versión del cristianismo renovado que nosotros te estamos proponiendo. Yo creo en la Virgen María, desde chico, en mi casa le rezamos a la Virgen María, yo no quiero cambiar de religión, mi párroco me ha dicho que ustedes van a venir y van a tocar la puerta y van a querer que yo me cambie de religión, yo no quiero cambiar de religión. Paréntesis, ahora yo voy a utilizar como estrategia una premisa falsa, y te voy a atrapar, ya tú verás, ¿estás listo? Listo. Mira, precisamente eso es uno de los problemas que hay en tu iglesia, que ese problema de la adoración de la Virgen, ¿por qué pedirle a un ser humano? Ya ese ser humano partió, ya ese ser humano está muerto, le están pidiendo a un muerto, no hay que ir a los santos ni a la Virgen, esa adoración de la Virgen que ustedes hacen, y la adoración de los santos, y la adoración a las imágenes está mal y condenada por el Señor, como el primer mandamiento en Deuteronomio capítulo 4, ahí dice, no te harás imagen alguna de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque a tales dioses condena a Dios. Pero eso seguro aparece en tu Biblia, que es Biblia protestante, en mi Biblia aparece eso, ¿ustedes usan la Biblia católica? No, 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 tú lo puedes encontrar en tu Biblia católica, no hay ningún problema, claro, tu Biblia católica tiene estos textos, aunque está un poco adulterada, porque en tu Biblia católica ustedes le añadieron seis libros que no son divinamente inspirados, la Biblia de verdad, la Biblia buena, por cierto, la versión espectacular, buena, perfecta que nosotros tenemos, es la versión Reina Valera, que es muy bonita, muy poética, y tú vas a ver, en esa versión no tenemos esos siete libros apócrifos, tampoco le llamamos deuterocanónicos, apócrifos que ustedes tienen y que están añadidos, mal añadidos, contienen cosas malas, cosas feas, cosas que no son, y fueron añadidos por ustedes muy tarde, así que, de hecho, para comenzar, la Biblia de ustedes está adulterada. Pero, a mí, mi párroco me ha dicho una cosa así, como que ustedes, nosotros hemos nacido desde la época de Jesucristo, en cambio, ustedes, por ahí, por el 1500, recién han aparecido los protestantes. Bueno, mira, respecto te voy a decir que, sí es cierto que en el, por allá por el siglo XVI, apareció la reforma protestante, pero es que no nos podíamos dar a entender, ni revelar nuestra situación anteriormente, porque la Iglesia Católica nos masacraba, de hecho, la Iglesia Católica ha matado a millones y millones de seres humanos, bueno, además, la Iglesia Católica no tiene 2000 años, la Iglesia Católica surgió después de una oficialización, eso es mentira, después de una oficialización de la religión cristiana y de la Iglesia Católica por Constantino en el año 313 por un edicto de Milán. Ve cómo te he traído un montón de premisas, tú te ríes porque tú sabes que las premisas son equivocadas, y las podemos clarificar, pero son premisas equivocadas. Algunas de ellas tienen algún elemento de verdad, pero no la verdad plena y completa, como el tema de Santa María, por ejemplo. Claro, 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 es muy interesante y deliberadamente he provocado esto, Fernando, porque justamente las cosas que tú explicas son exactamente las que muchos católicos confundidos nos preguntan en EWTN, nos envían preguntas, ¿cómo respondo a esto?, ¿cómo respondo a otro?, ¿cómo respondo a otro?, pero no entienden que el problema fundamental no es tal o cual la afirmación, sino las premisas como tú señalas, es decir, plantean unas premisas iniciales que son premisas que son falsas, pero que no solamente tienen el problema de que son falsas, sino que los católicos se enfrentan con este problema de la enorme convicción que le instilan a nuestros hermanos evangélicos cuando van y toman la puerta. Sí, porque no es solamente el contenido de lo que este ha estado diciendo, sino el enfático que soy y lo seguro que me presento, y si el católico no está bien formado, no está preparado, y encima de eso es tímido en su expresión de la fe, en su apostolado, si ha dudado o si duda o si no tiene las herramientas, casi como el carácter para transmitir esas cosas, eventualmente no puede hacer frente. Supongamos que tú tienes a un grupo de recién conversos pentecostales que se han reunido este sábado o este domingo para ir a tocar las puertas de los católicos, y quieres que vengan con la mayor cantidad de católicos en la bolsa, ¿cuáles serían las instrucciones que les darías, las primeras instrucciones? Vaya y hagan qué. No, no, la idea es entrar, es avisarse, es ver esos signos, y entonces, naturalmente se presenta a la persona una sonrisa, mucha amabilidad, se le dice a la persona que se quiere orar por ella, o sea, por lo general no es que se quiere platicar, en este sentido es distinto a los testigos de Jehová, se quiere orar por esa persona, por supuesto, por lo general las personas acceden a eso, después de una oración se le hace a preguntas como por ejemplo la que yo te hice, en esta casa está el Señor, quiere ustedes que volvamos, que regresemos a esta casa, desean ustedes un estudio bíblico, solo para estudiar la Biblia, eso no es nada malo, no hay ningún problema, quizá ustedes pertenezcan a otra iglesia, pero que realmente no importa la iglesia, porque lo importante es que todos tengamos hambre, sed, y queramos buscar al Señor, y ese tipo de cosas, cuando la persona accede a un estudio bíblico, o a una reunión, se le dice a la persona, nos gustaría hablar de estas cosas, pero quisiéramos que fuera con su Biblia, si la quiere traer, por favor, pero ya nos hemos dado cuenta que es una casa católica, entonces el entrenamiento, por lo menos cuando yo lo daba, era tomado por algunas ideas de lo que había leído, mira, si es una casa católica, lo más probable es que no tengan la Biblia, si tienen Biblia, no saben dónde la pusieron, y si se acuerdan dónde la pusieron, no saben utilizarla, no la han leído, así que como quiera, ellos van a acceder a utilizar tu Biblia, y ya eso es ganancia de fondo, como no tiene la Biblia, no la encuentra, no la sabe usar, se le puede regalar una copia de las escrituras, de la versión nuestra, para que esa persona siga leyendo, y se le da algún librito, en el que se le explique el plan de salvación, primero uno le introduce el plan de salvación, todos somos pecadores, nacimos pecadores, Romanos 5, 12, hay un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, si confesaras con tu boca, que Jesucristo es el Señor, si reconocieras en tu corazón, que Jesucristo es el Señor, y lo confesaras con tu boca, será salvo, Romanos 10, 9, etcétera, y se va guiando a esa persona, a través de lo que nosotros concebíamos, como un plan de salvación, hasta decirle, es necesario que te convierta, y que nazcas de nuevo, mediante la repetición, si me quieres acompañar, de esta oración, después de la oración, la persona decía creo, y ya era salva, ¿cuál es la debilidad habitual, que encontrabas en los católicos, cuando tocabas la puerta? Bueno, tan pronto, tan pronto tocaba, te refiero a tan pronto tocaba, o en la medida en que me relacionaba con ellos? Todo, todo, comencemos por el principio, y conforme te ibas relacionando con ellos, ah ok, mira, la primera vez que te abre la puerta, por supuesto, es una persona desconocida, pero por eso trataba de estar con otras personas, o sea, no enviábamos a una persona sola, eso es estrategia, íbamos siempre con otra persona, o con dos personas, para que se vea más gente, íbamos muy bien vestidos, para que generáramos confianza en la persona, primero, un poco apática e indiferente, pero después, en la medida en que le fuésemos hablando, con cierta dulzura, nuestra disposición de orar, y qué sé yo, esa persona nos abría las puertas de la casa, y estaba muy contento con nosotros, lo segundo, lo segundo, de lo cual nos aprovechábamos, para tratar de ganar a esa persona, era la falta de identidad católica, que tenía esa persona, la ignorancia, esas personas desconocían su fe, algunos tenían cierto grado de firmeza, pero no se atrevían a oponer resistencia, en otros casos, en otros casos, percibía que la persona, como que no estaba muy conforme con la explicación que le estaba dando, pero la persona accedía a darme la razón, o a darnos la razón, falta de preparación, falta de formación, falta de identidad, ese tipo de cosas, y también algunos también, se avergonzaban de sus prácticas católicas, yo recuerdo que cuando visitamos una casa, por segundo o tercera vez, ya iban escondiendo las figuritas, y las estampitas, y los cuadros, etcétera. Es interesante, este perfil, así, de los católicos en general, que no es un problema nuevo, digamos, el hecho de la falta de catequesis, de la ignorancia de la propia fe, es dramática, y en aquellos católicos, que tú veías, un poquito más formados, un poquito más peleones, digamos así, que estaban dispuestos, aunque sea por defender su propia tradición, no porque tenían muchos argumentos, normalmente, ¿qué cosa te argumentaban, y tú qué les respondías? Lo que me decían era, en la mayoría de los casos, cuando eran católicos así, más firmes, es que ellos no me sabían explicar los datos, que yo les estaba contradiciendo acerca de su fe, pero que ellos estaban firmes en su fe, o que habían nacido en esa iglesia, o que ellos se les hacía difícil abandonar a la Santa Virgen, porque le tenían mucho cariño, que ellos sabían que tenían la responsabilidad de ir a misa, y no a otro culto, ese tipo de cosas. Ahora me veo esto en retrospectiva, y me parece que estaba muy bien, porque a lo mejor no tenían los datos, pero sí por lo menos la firmeza, y también se podía ver, se podía prever cierto grado de identidad. Y en esos casos, perdón, en esos casos, entonces nosotros dejamos de visitar la casa. No todo lo que Jesucristo ha dicho, está en la Biblia. Jesucristo, en la misma conclusión del Evangelio de San Juan, nos ha dicho que, que si hubiéramos recogido todo lo que él dice, no cabrían libros en la tierra. Sí, a ese, fíjate que interesante, ese argumento, y me permites el paréntesis. Sí, sí, claro. Ese último texto de San Juan, fue sumamente importante durante mi proceso de conversión. Si tú me hubieras lanzado a mí, ese texto bíblico, cuando yo te iba a visitar a la casa, tú me hubieras puesto a mí a tartamudear. No conozco ese texto, no te digo, oye, pero a mí en las cosas, en la iglesia me enseñan muchas cosas que están, que no están en la Biblia. No, 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 lo que pasa es que tú no, que tú no has leído primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, ahí dice que toda esa escritura, toda escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que todo hombre llegue a ser perfecto a la altura del Señor Jesús. Para ser perfecto a la altura del Señor Jesús, tú necesitas, por lo tanto, la escritura. Ese es el texto clave.